Tuvimos un comienzo de año que no estaba en los planes, pero bueno, son cosas del fútbol, veníamos de tener dos años muy buenos y el tercero no se comenzó de lo mejor, pero bueno, hay que tratar de ser optimista en este momento para tratar de sacar las cosas adelante y bueno, lo personal que estaba tratando de tratar de afrontarme en el equipo, de tener continuidad, creo que a poco lo estoy logrando y bueno, tratar de mantenerlo el torno bien. Ya pasamos por dos técnicos, la verdad que no es muy lindo todo, pero bueno, queda ahora la pretemporada para arrancar de cero, todavía no se sabe el técnico que vendrá, pero bueno, el que sea tendremos que sacar las cosas adelante de la mejor manera, creo que el grupo está capacitado y en cuanto a personal, como te dije, tratar de tener esa continuidad, de tener buenos partidos, de llegar a un buen nivel para estar tranquilo más que nada en lo personal y el futuro de uno. Se hablan de muchos nombres respecto de quién será el sucesor, Tepumpido, se nombra a Caruso Lombardi, al Colorado Saba. ¿Vos en lo personal tenés alguna preferencia por algún técnico que pueda llegar a unión? No, 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 creo que con todo va a ser más o menos igual, va a haber un objetivo en común y creo que se va a trabajar mucho un anímico. Después es muy independiente, creo que cada uno, más allá del que venga, tiene que dejar una buena imagen y tratar de hacerlo mejor porque nadie tiene garantizado el puesto. Yo no los conozco, no te puedo decir nada en lo personal, pero como te digo, venga el que venga, cada uno va a tener que dejar un fuerte sí porque son instancias muy importantes.